Era cumpleaños de mi hija y mi esposa me dijo, mira, hemos batallado tres años, que son seis meses más. Le dije, sí, pero tengo que renunciar a los coches, porque los seguros son muy celosos, no puede estar como que entre los coches y vendiendo seguros, porque las personas me van a encasillar. Le voy a hablar a un prospecto y me van a decir, oye, te quiero presentar una solución financiera. Oye, Alan, ¿ya no vendes autos? Y yo por decir, híjole, ¿quieres comprar un coche? Yo mismo me voy a poner el pie, ¿no? Entonces yo siempre le comparto a los colegas de seguros que los seguros son muy celosos. O sea, si te vas a dedicar, dale de lleno. No estés combinándole con nada más, porque te van a encasillar y no te va a ir bien en la carrera.